Bueno, mira, los principales, los errores más comunes que yo veo, primero es que no se planifica, primero. No sé si es que no sabemos, no sé si es que lo empírico ha dado más resultados, yo no lo creo. Es uno de los más, el mayor error. El segundo error es que cuando planifico no tomo en cuenta lo que realmente mi atleta es capaz de hacer. Sino que, por ejemplo, la carrera de 100 metros, para no hablarte de los 42. Mi atleta tiene, por ejemplo, una marca de 106, pero ese 106 lo tiene hace dos, tres años atrás, y estoy esperando que me corra el 1020. Entonces no estoy planificando realmente como para lograr que mejore el 1060, que está estancado de hace dos, tres años. Entonces, cuando yo hablo que en la planificación debe estar implícito la planificación de la marca en perspectiva. La marca en perspectiva no es otra cosa que la marca que aspiro a lograr en el evento fundamental. Entonces, no planifico esto consensuadamente. Esto es un error. Otro error es que al planificar no tomo en cuenta la participación de mi atleta o de mis atletas en otros eventos que no son los fundamentales, sino preparatorios, como lo dije acá. Todo tiene que estar planificado. Y todo tiene que estar contabilizado. Es un error muy grande que planifico, pero planifico en un cuaderno. Y no llevo, no anoto, no apunto, no escribo de todo lo que hace mi atleta. Si, por ejemplo, de repente, mira, hay una carrerita ahí en el barrio, y el muchacho participó. Le digo que participó en una carrera de tres, cuatro kilómetros en un tierrero, y el día lunes tiene una sesión de entrenamiento. Y cuando llega el muchacho está cansado, y yo no sé qué pasó. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay una confianza, no hay una comunicación entre el atleta y el entrenador que le permita saber lo que ha sucedido. Mira, corrí el domingo, mira, Adrián, el domingo allá en el barrio ocurrió una carretera de cuatro kilómetros en un tierrero. Ah, tenía planificado una sesión de entrenamiento total. Vamos a obviarle y vamos a hacer otra cosa para recuperar el metabolismo, en este caso el metabolismo muscular. Entonces, es tener conciencia realmente de lo que debo planificar y cómo lo debo planificar, y para qué lo debo planificar.